El municipio de Soledad de Graciano Sánchez fue reconocido con premio nacional. En la mayoría de los accidentes viales, el hombre es la principal causa de los mismos. Madre de Anastasio Hernández pide justicia para su hijo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos al noticieroplanoinformativo.com. Mi nombre es Raúl Espinosa y lo invito a que se quede con nosotros durante los próximos minutos en este miércoles ya 31 de julio del año 2013. Cerrando prácticamente el mes, le tenemos la información que a usted le interesa conocer. La noticia antes que nadie. Síganos a través de este espacio, es www.planoinformativo.com. Estamos actualizando noticias a lo largo del día e interactuando con usted a través de las redes sociales, en Twitter, a través de Arroba Plano Informa y en Facebook, tecleando en el buscador Plano Informativo. Comenzamos con la información. La administración que encabeza Ricardo Gallardo Cardona fue reconocida con el Premio Nacional al Desarrollo Municipal, que analiza 298 parámetros que integran el programa Agenda desde lo local que otorga el gobierno federal, lo que lo consolida como una administración progresista y de alto nivel, lo que abre también las puertas para la atracción de recursos extraordinarios de origen nacional e internacional. Tras una revisión, se determinó que la Administración Municipal de Soledad de Graciano Sánchez fue solvente al demostrar que realiza procesos óptimos en las 52 áreas que fueron evaluadas. Los integrantes del Sindicato de Trabajadores del Hospital Central retomaron su plantón, esta vez a las afueras de la Secretaría de Salud, tal y como lo manifestaran el día de ayer, con la intención de que el gobernador del estado, Fernando Toranzo Fernández, gire las instrucciones al titular de salud para que se entreguen los documentos a esos trabajadores, pues de acuerdo a la ley, en un plazo no mayor a 45 días, después de que se da el nombramiento, es cuando debe entregarse la documentación que lo avale, explicó la Secretaría General del Sindicato, la Secretaría General del Sindicato, Marisela Rivera de la Rosa. El Secretario de Desarrollo Económico, Fernando Macías Morales, informó que cinco nuevas empresas se completaron en la formación comercial que se realizó, más que generar 1.200 millones de dólares por la creación de 678 proyectos, informó que la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría General del Sindicato, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Desarrollo Económico. De confirmación de inversión en el estado de San Luis Potosí, que pertenecen a cinco empresas diferentes, y en la que podemos confirmar que vendrán 112 millones de dólares de inversión, y alrededor de 600 empleos directos. En este momento no les puedo dar el nombre de las empresas por cuestiones del mismo proceso de llegada a San Luis Potosí, pues tienen que entender. Vecinos del fraccionamiento Tangamanga se reunieron con representantes legales de la edificación ubicada en la calle de Terrazas 1230, que ha sido señalada de violentar la reglamentación de licencias de construcción, ya que acusan que los planes de desarrollo urbano solo permiten cuatro niveles de construcción, hecho que fue ignorado por esta edificación, la cual se elevará hasta los cinco pisos. En tanto, los vecinos aseguraron haber recibido tratos denigrantes por personal a cargo de la construcción, en específico por Juan Enrique Gómez Leos, quien a discreción obstruye los accesos a cocheras particulares con camiones de carga y plataformas de construcción. A un día de que de inicio de manera oficial la edición 2013 de la Feria Nacional Potosí, el director de Turismo Municipal Rafael Almendariz Blázquez, en compañía de la titular de Cultura Jimena Osejo Mendizábal, realizaron la presentación de la Feria En Tu Barrio. Almendariz Blázquez indicó que este programa se trabaja en coordinación con el patronato de la Feria Nacional Potosí en la FENAPO y tiene como meta llevar a cabo una gama de eventos muy variados a las diversas colonias de la ciudad. Estamos aquí para la presentación de la Feria En Tu Barrio. Yo creo que esto es una conjunción de esfuerzos entre las direcciones de desarrollo social, a través de la subdirección de Cultura, la dirección de Turismo Municipal y también el patronato de la Feria, que está en esto. Esto, pues bueno, ya se venía dando en años anteriores, lo de la Feria En Tu Barrio, pero ahora se ha hecho a través de Cultura un programa muy completo en el cual ahorita la licenciada Jimena nos hablará cómo se va a desarrollar este programa, porque se desarrolla prácticamente toda la temporada de Feria en los cinco barrios y con una variedad artística muy variada para todos los gustos y géneros. Entonces, esa es la invitación que queremos hacer a los potosinos y potosinas, que asistan a nuestros barrios. El titular de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, Arturo Calvario Ramírez, expuso que a partir de mañana, primero de agosto, iniciará el operativo O Tomas o Manejas, cuyo objetivo es disminuir el índice de accidentes viales, ya que durante la Feria Nacional Potosina se incrementa hasta en un 25%. Mira, sí tenemos un incremento en los accidentes, pero es un factor totalmente humano y es lo que queremos crear conciencia, que nos ayude a bajar esta incidencia y que podamos tener una fiesta sin accidentes. ¿Qué porcentaje se incrementa? Mira, yo podría decirte que sobre un 25% pudiera incrementarse el número de accidentes. Quiero que me quede claro, ¿habrá operativo antialcohol? No, es voluntaria la aplicación de esto, pero sí queremos crear conciencia en la juventud, de cómo va, en qué estado va y le ofreceremos las alternativas de un vehículo de alquiler, un taxi o de llamarle a un familiar, sin costo y que pueda menudo. Toda la infraestructura de la Feria Nacional Potosina ha sido revisada por la Dirección General de Protección Civil para verificar que las instalaciones se encuentren en buenas condiciones y con los elementos de seguridad necesarios para evitar incidentes, anunció este día la dependencia estatal. Dio a conocer que se llevaron a cabo inspecciones en 17 centros nocturnos, incluyendo los que se encuentran en la Plaza del Mariachi, nueve restaurantes, el domo, el palenque, la pista de hielo, la muestra gastronómica, los juegos mecánicos y la palapa artesanal. En la Feria Nacional Potosina 2013 se tendrán 35 antros y discotecas que generarán alrededor de 2.500 empleos directos durante estos 25 días de fiesta. Así lo iba a conocer el presidente de la Asociación Estatal de Bares, Discotecas y Centros Nocturnos, Aarón Salas Salas, quien anunció que se tendrán ocho nuevas opciones de antros dentro de la zona nocturna de la FENAP. Ahí, si son 35 lugares, deben de ser fácil, fácil, no sé, 2.500 directos. 2.500 entre promotores, seguridad, meseros, todo eso, nada más de la pura, de los puros de vida nocturna. Así son como 3.000 empleos directos. Y por otra parte, sobre las sanciones que habían ocurrido en las últimas semanas. Bien, momento de hacer nuestra primera pausa en el noticiero que dice con nosotros. Volvemos de inmediato. Estamos en planoinformativo.com Volvemos a noticieroplanoinformativo.com. Gracias por permanecer con nosotros. El director de la Policía Vial de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, Francisco Juárez Sánchez, indicó que en la mayor parte de los accidentes viales que se registran en la capital potosina, la causa principal de los mismos son el factor humano, la falta de pericia y el no guardar distancia entre los diversos vehículos. Un ejemplo de esto es el registrado este miércoles en la avenida Salvador Nava Martínez, en el cual se vieron involucrados al menos ocho vehículos. Ok, acabamos de tener ahorita un accidente en Salvador Nava. Todo es el factor humano, no es factor de nosotros o factor manejo, es factor humano. Tuvimos un accidente en los cuales estuvieron involucrados ocho vehículos. El factor general, ahí es la falta de pericia y la falta de no guardar su distancia de seguridad. No la están guardando y por eso llegamos a culminar un accidente. Con el objetivo de agilizar, reorganizar y simplificar los trámites con base a las prioridades de la ciudadanía, el gobernador del estado, Fernando Toranzo Fernández, puso en marcha nueve centros electrónicos de trámites y servicios gubernamentales. Este proyecto fue impulsado por las Secretarías de Desarrollo Económico y de Finanzas, en coordinación con la Asociación Nacional de Secretarios de Desarrollo Económico y gestionado ante el Fondo PYME con una inversión conjunta de 10.5 millones de pesos. María de la Luz Rojas, madre de Anastasio, aseguró que el hecho de que las autoridades estadounidenses hayan revelado el nombre de los guardias que asesinaron a su hijo es una muestra de la voluntad de las autoridades norteamericanas para esclarecer el caso, situación que no prevalece en las mexicanas. Por otro lado, lamentó que el gobierno estatal no endurezca su postura ante la muerte de un potosino, caso contrario a la muerte del agente norteamericano en Santa María del Río, donde se brindó todo el apoyo por parte del estado para atender este caso. Toda la razón tiene la señora. La presidenta de la organización Nuestro Centro, Isabel Gómez Galán, informó que Volaris es la línea aérea de bajo costo que iniciará operaciones en San Luis Potosí durante el mes de noviembre y que ofrecerá el vuelo con conexión de San Luis Tijuana y viceversa, así como San Luis Cancún. De todo corazón que esta línea funcione muy bien, sabemos que la línea Volaris es una línea seria, es una línea con grandes expectativas y grandes, o sea, es nueva y creemos que esta aerolínea nos va a traer, no sabemos cómo, ellos mencionan de una gran promoción para San Luis Potosí, tendrá la Secretaría de Turismo a través de las personas de la Dirección de Operación Turística, ver qué se le va a ofrecer al tijuanense para que venga a San Luis Potosí, entonces creo que es un reto, es un reto definitivamente. El titular de la Secretaría de Turismo, Enrique Abudip, informó que se distribuyen 15.000 ejemplares de un encarte promocional en los módulos de orientación y promoción con el fin de posicionar los atractivos turísticos del Estado entre visitantes nacionales y extranjeros. Los visitantes pueden obtener esta información en accesos carreteros, plazas principales de cabeceras municipales, delegaciones de turismo de las regiones centro, media huasteca y altiplano, además de centrales camioneras, entre otros puntos estratégicos. La titular del Instituto Potosino de la Juventud, Imelda Fabiola Salazar Martínez, dijo que se han registrado al menos cinco casos de extorsión cibernética, los cuales han ocurrido exclusivamente en instituciones de educación superior de carácter privado, por lo que se piensa en llevar a cabo programas preventivos. Digo, se manejan las dos redes sociales principalmente, que son Facebook y Twitter, pero principalmente en Facebook, que hemos tenido casos reales, sobre todo en la zona huasteca, en donde la gente no tiene la misma información que se maneja aquí en la capital, y que tratamos de dárselas a conocer a los jóvenes, ellos mismos nos han manifestado que han sido víctimas de intentos de extorsión, o bien que los han extorsionado, en lo que han trazado a otros niveles. Aquí lo importante es que ellos sean conscientes y que dejen de manejar ese tipo de información. Las imágenes que mandan son elementos clave para que los delincuentes los tengan ahí como un blanco fácil. Para finales de año se habrán regularizado a 4.500 trabajadores que laboran en el sector de la informalidad, entre los que destacan personal por honorarios o comisiones, así como de comerciantes ambulantes en San Luis Potosí. Informó lo anterior el delegado federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Santiago Maza Moeno. De cuando menos 4.500 trabajadores en lo que resta del año, en el periodo de la firma, de julio a diciembre, ingresen a las filas de la formalidad con prestaciones de ley, con seguridad social, y esto implica incidir en 4.500 familias de manera muy importante. ¿Este objetivo es para San Luis Potosí? ¿Que se incluye tanto lo que son algunos trabajadores que están contratados por honorarios o también dedicados principalmente a la informalidad del comercio ambulante, que es el mayor número de los niños? Todos los esfuerzos que se estén haciendo en los hombres camión, en los comerciantes ambulantes, que hay estrategias que ahorita se están desarrollando. La Comisión Federal de Mejora Regulatoria, el gobierno del estado y el municipio de la capital, signaron convenios para implementar una agenda común de mejora regulatoria que permita facilitar la apertura de empresas y simplificar trámites a los ciudadanos. Durante el evento, el titular de la COFEMER, Virgilio Andrade Martínez, dijo que los esfuerzos realizados en San Luis Potosí, en este rubro, lo colocan dentro de la medición que hace el Banco Mundial, en el quinto sitio de los mejores lugares para realizar negocios. Antes de ir a un breve corte, le comento que este día el dólar se cotiza a la compra en 12 pesos con 47 centavos y a la venta en 12 pesos con 97 centavos, mientras que el euro se cotiza a la compra en 16 pesos con 76 centavos y a la venta en 17 pesos con 25 centavos. Vamos a una pausa, volvemos de inmediato, quédese con nosotros. Esto es planoinformativo.com. ¡Gracias! ¡Gracias!